La parálisis brachial obstétrica es un síndrome que se caracteriza por la disminución o la falta de movilidad de uno de los miembros superiores que se da en el recién nacido y que obedece a diferentes mecanismos. De hecho, últimamente en varias partes del mundo se está dejando de usar el término parálisis brachial obstétrica para llamarse parálisis brachial perinatal. El diagnóstico en general se hace en las primeras horas después del nacimiento o en el momento mismo del primer examen. Si la evolución no es dentro de lo esperado y corren riesgos de quedar con secuelas permanentes, hay que pensar en el beneficio que puede tener una cirugía. Entonces esto exige un funcionamiento muy importante del equipo interno de Teletón, pero a su vez es una muy buena comunicación con todas las redes profesionales que atienden a estos niños en sus instituciones de asistencia médica. Cuanto más temprano sea el abordaje, mejores son los resultados a largo plazo. Y el juego es fundamental, es la única manera de trabajar con un bebé o con un niño chico. Lo hacemos de forma divertida, no nos queda otra. Por momentos está genial porque viene, se divierte y juega. Por momentos se ofusca y se enoja. Los niños llegan al centro y se hace primero una evaluación psicosocial y el mismo día ya lo ve el fisioterapeuta y el terapista ocupacional. Y en conjunto deciden, según el tipo de lesión que tenga el niño, cuáles son los pasos o las pautas a seguir. Lo que es importante, estos niños son abordados por equipo multidisciplinario. Y el objetivo es tratar de lograr la máxima funcionalidad posible de ese miembro superior. Y contamos con la hidroterapia, que es un recurso terapéutico importante que también apoya el proceso de rehabilitación. El objetivo del tratamiento es lograr la recuperación completa de las funciones de ese brazo, de esa mano, del miembro superior en su conjunto. Y lo que tenemos que ir viendo es que hay actividades que el niño chico, un bebé de pocos meses, no va a hacer porque no le la precisa, ni le resulta útil, ni tiene el desarrollo para hacerla. Pero que después en su vida van a ser muy importantes. Por ejemplo, llevar la mano a la boca para comer. Eso el niño en los primeros seis meses no lo hace por sí mismo, se vale de su madre, de su padre, de sus cuidadores para que lo alimenten. Pero después le va a ser muy importante y hay actividades que precisan las dos manos para hacerlo. Lo va a precisar y que lo logre hacer en forma independiente es muy importante para el propio niño. Entonces tenemos que anticiparnos a las cosas que el niño va a precisar hacer cuando sea más grande. Ir estimulándolas desde edades bien tempranas y cuidando las articulaciones desde edades bien tempranas para que la recuperación sea el 100% o el máximo posible para cada niño. Gracias.